Una limosina blanca se paseaba por Tijuana Con dos suburbans del año que la venían escoltando Porque adentro iban cuatro los reyes del contrabando Pedro es de Michoacán, de Jalisco es Ernesto De Sinaloa es Javier y de Durango Rosendo Cuatro hombres bien decididos que han formado ya su imperio Se juntaron en Tijuana porque traían un problema Un general importante les quería voltear bandera Pedro le dijo a Rosendo, a Ernesto y a Javier Este negocio es muy bueno, no lo podemos perder Y hace niños aprendimos a ser nuestra propia ley Se ingeniaron un buen plan, sabían que no iba a fallar Pero el maldito soplón al general fue a informar Que los cuatro traficantes lo querían ya matar Otro día por la mañana el periódico anunciaba Que un general renunció y de él no se supo nada